Bueno, ahí estamos. ¿Lo ves? No pasa nada. Has estado haciendo un escándalo por gusto. Tú no verías el desastre, ni aunque te pegara en la cara. Tía, no te preocupes, no va a pasar nada. Lorenzo y yo solo somos primos. Nada más. Bueno, y si me permiten, yo me voy a dormir. Hasta mañana. Hasta mañana, hija. 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 Ya ves. No hay de qué preocuparse. Ya, pa, hay más silencio, más silencio. Ya, ya, ya. Tranquilo tú. No son primos en realidad, así que no molestes. Está bien, pero eso qué nos importa a nosotros. Vamos, vamos, vamos. Qué linda mi familia. Y qué bonita mi prima. Sí. Bien bonita. Ya, ¿y tú qué haces acá? Pero mechita. ¿Qué mechita? Ya pasó todo. Ya pasó todo. Ya lo pasaron bien. Freca. ¡Mixi! ¡Nada! Freca. Ya, lo bien sufre. ¿Qué cosa? Lo bien sufre. ¿Quién te pasas para allá? Ya, ya, acá. Vamos a haceros un ricosito, pues. No, tú estás bien. Ya, viejo. Acomódate, pues. La reina y la dueña de todo mi amor. Luna, lunita, lumera. Luna llena, luna, luna. No va a ser problema, papá, tú salte. Dime si ella es la reina y la dueña de todo mi amor. Por el amor a Dios. Marce, Marce, por favor, toma café. Toma café. ¿Qué le pasa? Tomó ayer y tomó demasiado. Y él no debe tomar. Vamos, Marce, vamos. ¡Pero Marce! ¡Está amargo! Claro que está amargo, Marce. Si es café. No te olvides que hoy es el matrimonio de tu patroncito. ¿Verdad? Hoy es la boda. Tengo que estar lúcido para la boda. Y no solamente para eso, sino para entregar todos sus partes. ¿Los partes? Los partes ya no queda tiempo, Jesus Christ. Hermanito, un poco de dignidad, ¿ok? Sí. No es tu chamba entregarlos partes, ¿sí? Juani, yo hago esto por amor. Amor al trabajo. ¿Es amor al trabajo? Sí, amor al trabajo, claro. Pero tú sabes muy bien que si tú no haces eso, te bota, ¿no? Solo que me llega a poimarse. Ok, ok, ok. Tú sabes qué hacer. Pero no es que te pisoteen. Si sos muy feo. No tienes que dejar que te pisotee nadie. Eso se ve realmente feo. No te preocupes, Juani. ¡Voy volando! Marce, Marce. Uy. Me pasé una llamada. Aló, aló, mi amor, Sofía, ¿cómo estás? Este, no te olvides que hoy es el matrimonio de don Héctor. ¿Cómo que no vas a venir? Pero, mi amor, es muy importante. No hay manera que yo deje de... ¿Qué cosa? Confálame, confálame. No puedo creer, pero ayer tú... La cacheta... ¿Qué? Te confundimos con una estripticera. Pero, pero, mi amor, eso... Aló. Aló, Sofía. No, tú ya sí. ¿Problemas? Nada que una locura de amor no pueda solucionar. A ver, sí. Me está llamando, ya me está llamando. Aló, mi amor, lo que sucedió ayer no es mi culpa. Fue culpa de los viejitos, de ellos. No fue culpa mía, pero... Ah, sí. Disculpe. Sí. Un ratito. Te llaman, Juan Guillermo. ¿Eh? ¿Ah? Te llaman. ¿A mí? Sí. Ya, ya, ya. ¿Aló? ¿Juani? Hola. Ayer tuve una noche muy agitada. Y necesito que vengas un rato más tarde a darme unos masajes. Pero, escucha, Fiorella. Yo ya no soy tu esclavo. Ay, ¿verdad, no? Me había olvidado. ¿Y si te pago? No, no. ¿Vas a rechazar 200 soles por una hora de trabajo? Y ensalgo. Explota, explota y plop. Explota, explota mi corazón. Líder, lí. ¿Qué pasa? ¿Sigue la cachimba? No. Solamente estoy practicando unos pasos sensuales que me enseñaron viendo las paredes de la residencial. Coreógrafa eres ahora. Gracias. No esperaba menos de ti, hermanita. Hermano, déjame decirte que estoy orgullosísima de ti. Yo no sabía que tenía como hermano a un gran bailarín árabe. Para tu información, saqué mucho provecho con ese videíto. ¿Ya? Me lo imagino porque el ridículo trae a veces cosas buenas. Pero bueno, yo lo que no sé es cómo demonios dejaste tu carrera de odalisco, hermano. Si tenías un futurazo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Mari? ¿De qué se ríen? No, nada. Algo que me gordé. ¿Y? ¿Qué tal la pasaron anoche? No tan bien como tú. Con tus nuevas amigas. ¿Es eso? No, lo otro. Mari, yo me fui de la fiesta. Me di cuenta que Fiorella Altamira... ¡Eh! Acá no se pronuncia ese nombre F.A. Está bien. ¿No vas a tomar desayuno? Mira que es gratis. ¿Qué me quieres decir, Marisol? Mira, Viviana. Acá te tratamos lo mejor posible. Te damos todo lo que buenamente podemos darte. Pero sin embargo, cuando quieres divertirte, te vas a la casa de mi peor enemiga. Vivi, ya ni siquiera quieres acompañarme a la cafetería. Estuvo fuerte. También tenía que decírselo algo, tranquila. Bendicho. Ay, hermano. ¿Cómo has podido salir bailando así con esa panza horrible? De verdad. Ya te expliqué. ¿Cómo fue? Es que no, pues, hermanito. No, no. No has debido. De verdad. Te quiero mucho. Yo me veía bien. No, 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 no sé. María nomás. Es tu nombre y tal vez no te habrás. Yo prefiero que te llames tan solo María. María nomás. Papi, hoy te levantaste radiante. Es que me he hecho una limpieza facial. Quiero estar súper presentable para mi novia. Ten cuidado, viejo. No vayan a venir todos los antiguos enamorados de Erika y puedes quedar mal con las comparaciones. Así me recibes esta mañana. Así me recibes. Hoy no estoy para Burgas. Su café, don Héctor. Gracias. Ah, Milagros. A propósito, no te preocupes. Quiero que te cambies, que te pongas linda, porque también estás invitada a mi boda. ¿Qué cosa? No, don Héctor, muchas gracias, pero no tengo vestido. ¿Cómo? ¿Gimena no te había dado ropa? Sí, pero ya se la entregué. Además es ropa muy moderna y para esta ocasión debe ser algo elegante. Demasiado para ti, acostumbrada a los harapos. ¿Sabes qué estoy pensando? Dile que te presto otro vestido. No, de ninguna manera. Ayer en la fiesta, casi me pedo. ¿Por qué? Si no hubiera sido.